Lo tenemos a Gabriel Lombardolini. Amigo, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Matías, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Tenemos a Raúlito también en el piso. Raúl, perdón. A ver, Gaby. Perdón, buen día. ¿Cómo está? Decíamos esto, ¿no? Ayer te pregunté, porque cuando hice esta nota lo llamé. Le digo, Gaby, ¿tenés estadísticas? ¿Cómo estamos en la zona de González-Cantáñez? Hay más o menos algunas estadísticas. Pero hay que decir también, Gabriel, que mucha gente no hace la denuncia porque no sirve de nada, o siente que no sirve para nada hacer la denuncia, ¿no? Porque no cambia nada. Según el Ministerio Público Fiscal, nosotros tenemos 245 delitos diarios en el Partido de la Matanza, más lo que no se denuncia. 135 homicidios tenemos en el Partido de la Matanza, que tiene, digamos, el poder judicial propio, ¿no? Es el único municipio de los 135 también que hay en la provincia de Buenos Aires que tiene su autonomía judicial. Diferente a Morón, que Morón lo comparte con Cachelar, con Ituzay, con Palomar, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros no tenemos uno solito. Cuando nos roban, suponte que estamos, vos y todo tu equipo, estamos, no sé, tomando un café, por ahí. Entonces, para hacer la denuncia, claro, se labra una denuncia donde el señor Gustavo Botubio, Gabriel Lombardo, Matías, Raúl, bla, 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 estaban tomando un café y fueron asaltados. Se labra una IPP, una investigación preventiva. Pero, ¿qué pasa? Dentro de esa investigación hay 4, 5 o 10 damnificados. Lo mismo sucede con una muerte. Se labra una investigación, pero en una investigación puede haber dos homicidios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, que esos 135 son los legales, más los que están dentro de la causa. O sea, estamos al tope de todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, incluyendo San Martín y Quilmes. El tema es la indefensión, ¿no? El tema es, yo lo contaba, lo personalizaba en el caso de David, ¿no? Un muchacho que cuidaba su camioneta de toda manera posible, hasta la batería. Gaby le sacaba a la noche para que no se la lleven. Bueno, se la llevan. Y tantos otros casos. O sea, estás, como se dice en el lenguaje del barrio, ¿no? Estás regalado. O sea, estás regalado y en algún momento te la van a poner. Porque si nadie te defiende, nadie te cuida. Con toda seguridad. Te estropean la vida. Hay una dirección de asistencia a las víctimas del delito. Yo he hablado muchas veces y le he dicho a la directora, le digo, pero no figuras en ningún lado. No, no, no. Nosotros anónimamente vamos, hablamos. Digo, no, no me digas eso. Digo, no estás. Por lo menos, ayudá a decir, bueno, me robaron una batería. Tomá, acá la tenés. Hay tanta gente que cobra planes, planes y planes y vive de los planes. Y el pobre tipo que está trabajando, que le robaron una cubierta, la batería, un vehículo. ¿Sabés cuántos vehículos? Lo viste, lo has visto conmigo. Vehículos, patrulleros, móviles, policiales, abandonados, que con dos pesos se pueden arreglar y dárselo a ese muchacho donde vos anoche le hiciste la nota a González Catán. Eso es tener una solución. Pero, lamentablemente, ellos piensan que las soluciones la tiene que dar otro. Y así seguimos en la indefensión. Lo último de lo último en el partido de la Batanza en Lomas del Mirador, en la madrugada, como lo he comentado y lo has comentado vos también, de 11 a 3 de la mañana están sacando las rejas. No forzándolas con un crique. Directamente las sacan de cuajo y te entran por la ventana y te despertás con el con o con los delincuentes dentro de tu casa. Es terrible. Gabriel, ¿cómo te va? Raúl Bajas, te saludas. Un placer. Raúl, buenos días, por favor. Buenos días. Vos sabés que nosotros, el programa tiene una estructura, en la primera hora, un poquito más, un poquito menos, hablamos de política, ¿viste? Tenemos un analista político que nos habla un poco de lo que se va manejando, de lo que se va viviendo en el Congreso, en casa de gobierno y demás, y ahí uno desarrolla un poco la materia periodística. Y ahora que te escucho, digo, qué lejos que está la política de lo que le pasa a la gente, ¿no? Es realmente increíble lo que hablamos en la primera hora y lo que te escuchamos decir a vos. ¿Alguna vez alguien dijo que la única verdad es la realidad? Es realmente increíble escucharte y saber qué tema está tratando la política. Es inaudito. Tienen su ombligo. Claro, la distancia que hay entre uno y otro. Y sobre todo en estos distritos como La Matanza y demás. Tremendo. Se miran el último, permanentemente. Es tremendo. ¿Cómo, cómo, cómo, porque eso también lo sentís vos, me imagino? Con toda seguridad. La única verdad es la realidad, lo decía Perón, en una de sus 20 verdades justicialistas. Sí, y es así. La única verdad es la realidad, pero yo calculo, a ver, pienso, capaz que estoy equivocado, que la política es el arte de solucionar y engrandecer los destinos de un país. Ahora, no puede ser. Hace 32 años, chico, que yo estoy envejeciendo y me estoy muriendo con esto de vecinos en alerta. Hace 32 años, y en 32 años no escucharon cuando nosotros hablábamos, está en el Google, que venían las maras, que iban a venir las piranhas, que iba a suceder esto, lo otro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Ellos cobran, nosotros no cobramos, pero un mísero centavo ni siquiera para un pasacalle. Pero por lo menos escuchen y aprendan un poquito de quiénes estamos, ustedes, nosotros, en la calle diciendo, mira, acá pasa esto. A ver, ah, qué bueno, sí, y, o qué malo, cómo lo solucionaría, sería la pregunta del político, con esto, esto, esto. Pero después, viste, y nos atienden en campaña, nos atienden en campaña y después no figuramos. Yo tengo, no sé, cuatro o cinco concejales que en campaña me llaman y ya los he mandado al diablo. He perdido la educación. ¿Por qué? Porque me tratan de usar. No, querido, la campaña no sirve, tiene que ser los 365 días del año. Gaby, vos sabés que les contaba Raúl, porque con Gabriel lo conozco, es verdad, hace 30 años que está ahí, tratando de visibilizar historias, caminamos las calles del barrio. Gaby tiene una empresa vinculada a la, que tiene que ver con el PAN, tiene una distribuidora. Bueno, imagínense, tiene cámara de seguridad, alarma, llave, espillo, o no sé. Lo robaron hace un tiempito también, ¿no es cierto? A mi señora, a mi señora le robaron ahí en la Santos Vega, estando mi nieto que lo trajimos de paseo, vive en Barcelona, y le pusieron un rebol, una pistola, cálculo que sería una pistola, a mi nieta, próxima también a partir, en la cabeza, en la Santos Vega. ¿Te das cuenta? Así no se puede vivir, o sea, no puede salir a la calle. No, 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 lo peor, lo peor que si le pasa algo, y yo pierdo todo, no sé, los cuatro puntos cardinales, salgo a buscar al delincuente, pero después van a venir a quemarme en mi casa, y si yo perdí a una nieta, perdí a mi mujer, perdí a un hijo, ¿y qué me queda? Claro, no tenés nada para perder, tal cual. Claro, ¿y quién me está cuidando? ¿Quién nos cuida, muchachos? ¿Quién nos está cuidando? La policía hace lo que puede, Lomas del Mirador es un desastre. Le pido, por favor, a las autoridades también que nos devuelvan el destacamento de Lomas del Mirador, que está en el Monte de Orrego, en el barro, en el barro, donde uno de los módulos, la municipalidad paga mensualmente por él. Es una locura esto, no tenemos patrulleros. Gustavo lo vio, patrulleros abandonados en el comando de patrullas ahí en Ramos Mejía. ¿Pero por qué todo esto? Gabriel, me imagino también, aprovechando tus 30 años de nefasta experiencia, porque no es experiencia, es una experiencia que la verdad seguramente no querrías haber vivido, y no querrías haber adquirido. Me quedo pensando, vos decías claramente que anticipabas, hablando de los políticos, no anticipabas los que estaban por venir, anticipaste las pirañas, anticipaste todo lo que comentaste recién. Me imagino que en esta última época hay un agravante muy oscuro, muy complejo, muy terrible, que debe tener que ver también con la droga, ¿no? Yo creo que todo está asociado. Mirá, yo nunca me he metido con ese tema porque no lo manejo. Si bien lo entiendo, lo veo, no es lo mío, pero yo calculo que sí. Sí, pero a mí que no me vengan a decir que salió a robar porque tenía hambre. Tu abuelo, mi abuelo, mi abuelo ha tenido nueve hijos, el cuñado catorce hijos, ninguno salió delincuente, ninguno salía a robar, se sale a pedir. Pero todo trastoca a la sociedad. La mala vida, la droga, la prostitución, la falta de recursos, de soluciones que nos tienen que dar, todo trastoca. Hoy todo está trastocado. Incluso yo quiero ser presidente de la nación y sé que jamás lo voy a hacer y sé que nunca puedo desarrollar esa función. Nos han movido mucho la cabeza. Sí, lamentablemente. Te mando un abrazo grande, Gaby. Chicos, ojalá que alguien escuche esto, que el gobernador escuche esto, que estamos en la matanza violados por todos lados, hasta incluso por el intendente, para que nos den una solución. Gracias. Un abrazo grande, gracias. Gabriel Lombardo, allí uno de los titulares de Vecinos Generales, de una asociación de vecinos del barrio, de Rey del Pino.